Sibanché es posiblemente el sitio arqueológico más grande y más importante del sur de Quintana Roo. La belleza y magnificencia de sus edificios son prueba de la complejidad de los sistemas político y social y un excelente ejemplo de su desarrollo arquitectónico. Es al final del período clásico que concluye la construcción de grandes templos ceremoniales. Y hay una importante expansión del asentamiento a través de la cimentación de numerosas estructuras residenciales, palacios y edificios públicos. Aunque el sitio está constituido por cuatro grupos arquitectónicos, solo dos de ellos han sido parcialmente explorados y pueden ser visitados, Sibanché y Kinnichná. Sibanché significa escritura sobre madera y está custodiado por ceibas gigantes, un árbol sagrado para los mayas.